Música Una vieja canción nos decía Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Hola Gracias por acompañarnos nuevamente En algo más que vivir No cabe duda Ninguna duda de que la combinación De esas tres cosas dan buenos resultados Hoy os invito a considerar Cómo nos afectan Nos ayudan O nos pueden llegar a estorbar en alguna ocasión Hoy analizaremos Una de esas tres cosas El dinero Ya en el siglo XVI, Francisco de Quevedo Uno de los representantes Representantes más destacados en las letras castellanas del siglo de oro Nos indicaba que Hacemos de eso no solo un objetivo en nuestra vida Sino una necesidad para poder seguir viviendo Para algunos individuos O en algunas ocasiones Ese deseo hace traspasar los límites éticos y morales Que rigen nuestra sociedad y nuestra convivencia Las maniobras de malversación De corrupción De manejos pícaros Por desear mayores ingresos Llevan a todos los niveles Sean públicos o privados El deseo de tener más dinero Es como una fiebre enfermiza Pero no pensemos que esa fiebre ha surgido con la sociedad actual A la que hemos denominado De consumo No, no Nos viene de antiguo El deseo de intercambiar Y comerciar Nace con la raza humana Desde el principio El sistema usado en el comercio Fue el trueque O intercambio de productos Y después Se dieron valores A distintos elementos Como el sistema Que marcaba el precio Del producto intercambiado Algunos de los elementos A los que se les daba valor Como referencia Para poder hacer el intercambio Eran El oro La sal El cacao Las conchas marinas Esto fue así Hasta el siglo VII a.C. En que los lidios Acuñaron las primeras monedas Nuestra palabra Dinero Nos viene de una moneda Muy popular Usada en el Imperio Romano El denario Para hacernos una idea De su valor Nos cuentan los historiadores Que era el sueldo recibido Por un día entero de trabajo Eso nos da idea De lo que se podía llegar a conseguir Con esa moneda Las monedas Han sido objeto de deseo De cualquier ser humano Ya que con ellas Se pueden adquirir Todas las cosas No cabe duda De que necesitamos dinero Para conseguir los elementos Que nos mantienen la vida Comida Casa Educación Salud Ocio Todo eso Lo conseguimos con dinero El dinero es bueno No podemos calificar El dinero Como algo malo Necesariamente Además de cubrir Nuestras necesidades Podemos ayudar A quien no lo tiene A cubrir las suyas Entonces A partir de qué punto El dinero es malo Alguien dijo una vez Que el dinero No nos cambia Solamente nos desenmascara Nuestro comportamiento Con respecto al dinero Será el mismo Que respecto a la vida misma Si somos capaces De saber Qué pensamos de la vida Cuáles son Nuestros objetivos En qué se centran Nuestros pensamientos Sabremos qué hacer Con una cantidad De dinero Que sobrepase El necesario Para cubrir Nuestras necesidades básicas ¿Por qué cambiamos Cuando disponemos De más dinero Del que necesitamos? La sociedad Nos empuja Al deseo constante De superación económica Como reza el dicho popular Tanto tienes Tanto vales Medimos el valor De las personas Por las cosas Que poseen La casa El coche El vestuario Las titulaciones El poseer dinero Nos otorga El acceso A una posición social De prestigio Por tanto De consideración Respeto Y poder Hasta el desarrollo De la sociedad industrial Los seres humanos Se dividían Entre ricos Y pobres Ahora la división Es entre Triunfadores Que lo son Por haber adquirido dinero Y su correspondiente Prestigio social Y perdedores Que lo son Por no haber podido Conseguir el dinero Que los encubre Al prestigio social El valor otorgado Al dinero Ha hecho Que la sociedad Pierda Los valores Que le dan Al ser humano Su humanidad Quien tiene dinero Invierte Y comercia Para tener más Y una vez Ha conseguido Vuelve a negociar Para aumentar Esa cantidad Hasta llegar Al punto De poseer Todo el dinero Existente Y dejar Al resto De la gente Sin la manera De subsistir En la Biblia Encontramos Una observación Que el apóstol Pablo Le hace A su joven pupilo Timoteo Y nos ilustra Lo que venimos diciendo Le dice Pablo A Timoteo El amor Al dinero Es la raíz De todos Los males Así es amigo El dinero No es más Que una cosa Como Como un vestido Como una piedra Como un caramelo El problema Viene Cuando deseamos Y amamos Más Al dinero Que a las personas Cuando cambiamos Nuestro amor E intereses Por los seres humanos Hacia el vil metal Empiezan a producirse Todos los males Que hemos visto Y que seguimos Viendo cada día Afortunadamente No todos pensamos Que lo importante Es el dinero Hay quienes Seguimos pensando Que el ser Es mejor Que el tener E introducimos En nuestra vida Aquello A lo que llamamos Valores Y nos resultan Útiles Para convivir Con nuestros semejantes El amor El amor La justicia La honestidad El respeto La gratitud Se es justo Se es amoroso Se es respetuoso Se es honesto Porque está entretejido Con nuestra forma De pensar Y ver la vida Y esto no cambia Con un golpe de suerte Se es rico Porque se tiene dinero Porque se tiene dinero Pero ese ser Puede cambiar Por la devaluación De la moneda Por un desfalco bancario Por una mala administración Y si se deja de tener Se deja de ser El dinero Se tiene Los valores Se viven Lo que se tiene Puede desaparecer Lo que se es Permanece En nuestro comportamiento Entre las leyes Que Dios proporciona A los israelitas En el Antiguo Testamento Incluyó una Muy clara En el libro de Éxodo Si dieres dinero Prestado Al pobre De mi pueblo Que está contigo No te portarás Con él Como un usurero Ni le impondrás Intereses El libro De los hechos De los apóstoles Registra La observación Que le hizo El apóstol Pedro A alguien Que pretendía Ser Teniendo Le dijo Pedro Tu dinero Perezca contigo Porque has pensado Que el don de Dios Se obtiene con dinero Permíteme que acabe Con una anécdota Que ilustra Nuestro tema de hoy Una vez Había un pastor Reposando en el campo Mientras sus ovejas Pastaban Un hombre de negocios Pasó por allí Entablaron conversación Y el negociante Le dijo Usted debería Comprar un carnero ¿Para qué? Respondió el pastor Para que las ovejas Parieran corderos Le contestó el negociante ¿Y para qué? Volvió a responder El pastor Para que el rebaño Aumente Y poder vender Algunas cabezas ¿Y para qué? Para poder Comprar más carneros Y así aumentar El número de cabezas ¿Y para qué? Para poder Comprar un camión Y poder Trasladarlas A otros pastos Más abundantes ¿Y para qué? Para seguir Aumentando Sus cabezas Y contratar Un pastor ¿Y para qué? Para que él Trabajara Y usted Pudiera estar Descansando Aquí mirando Las ovejas Y pero eso Es lo que estoy Haciendo ahora Sin tener que Complicarme tanto En medio De la vorágine Consumista Y de apariencia Que intenta Tragarnos En su interior Cada vez Somos más Las personas Que tratamos De volver A la sensatez Del ser Te animas A incorporar En tu vida No sólo Salud Dinero Y amor Como nos dice La canción Sino los valores Que te hagan Ser Alguien Dios nos da Un mensaje Por medio Del profeta Isaías Nos dice Todos los que Tengáis sed Venid a beber Agua Venid también Los que no Tengáis dinero Venid y Conseguid Trigo De balde Y comed Conseguid Vino y leche Sin pagar Nada ¿Por qué Pagar dinero A cambio De lo que No es comida? ¿Por qué Dar vuestro salario Por algo Que no deja Satisfecho? Oídme bien Y comeréis Buenos alimentos Saborearéis Manjares Deliciosos Venid a mí Y prestad Atención Escuchad Y vuestra Vida Progresará Yo haré Con vosotros Una alianza Nueva Una alianza Eterna Cumpliendo así Las promesas Que por amor Hice a David Amigo Si confías En la ayuda Divina Tus valores Pueden cambiar Y tu vida Llenarse De sentido ¿Te animas A probar? Recuerda Que para Dios No hay Nada Imposible Si quieres saber Más Acerca de lo que Acabas de escuchar Puedes hacerlo En Quecurso Punto com Y si deseas Compartir tus inquietudes Con nosotros Escríbenos a Hola Arroba Homemedia Punto es Encontrarás Al Dios Que pueda ayudarte A recolocar Tus valores Para que puedas Ser Y tener No olvides Que para Dios Todo es posible Gracias Gracias por haber estado ahí Y hasta el próximo programa